Bien amigos, volvemos con mucho más a idioma de porte como siempre por Atel Americana de Televisión. A continuación vas a ver en pantalla, vas a disfrutar de lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes junto a nosotros podamos interactuar y por supuesto compartir opiniones, comentarios, críticas y cualquier sugerencia va a ser canalizada a través de nuestro espacio idiomadeporte.tv es nuestro correo electrónico abierto las 24 horas para ti. De igual manera estamos en el Twitter como arroba idiomadeporte.tv a través de esta importante red social puedes emitir cualquiera de tus comentarios. Amigos fanáticos recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas personales en Twitter y si desean ver nuestros programas en reposición pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube buscando idiomadeporte.tv. Efectivamente seguimos analizando el panorama del baloncesto, ahora pasamos al mejor basquetbol del mundo como lo es el de la NBA y ayer una jornada bien completa en el planeta de los gigantes, ayer nada más y nada menos que el Miami Heat sumó su victoria número 10 en los últimos dos encuentros. ¿Qué nivel el que está mostrando el equipo de la Florida? Nada más y nada menos que superó ayer con score de 107 por 87. Aquí estamos viendo imágenes de lo que fue este encuentro, vemos a LeBron James candidato desde ya indiscutible al premio del jugador más valioso. Dwayne Wade como siempre haciendo la dupla por parte del Heat estamos viendo pasajes de este encuentro como robaba la bola el elenco del Miami Heat. Y la colocación para Flash, para Dwayne Wade quien terminó nada más y nada menos que con 21 unidades. Fue un encuentro básicamente con dominio absoluto para el elenco de Miami. Estamos viendo también en pasajes del encuentro la buena acción por parte de AJ Green para el cuadro de Atlanta. Vemos de nuevo a Chris Bosch en esta oportunidad anotando a LeBron James, quiero decir el astro del Miami terminó con 23 unidades. También Chris Bosch tuvo 10 puntos y 10 rebotes para finalizar en doble figura. De verdad ha encendido el equipo del Miami, de verdad ha encendido pero increíble. Han ganado 10 de los últimos 12 juegos, tenemos a Dwayne Wade que también ha ganado 21 puntos. Y bueno, el rendimiento del Miami para mí lo hace ser el favorito para ganar esta temporada de la NBA. Sin embargo tuvieron muchísimos problemas lo que fue el día miércoles pasado ante el elenco de Orlando. Por supuesto la potencia de Dwight Howard en el centro o lo que es en el puesto número 5. Mermó mucho la capacidad ofensiva tanto de Wade como de LeBron James y este tipo de escollos va a tener que superarlo Pat Riley desde la presidencia de Miami Heat buscando un puesto 5 que pueda ayudar en labores defensivas a Chris Bosch. Así que vamos a estar bien pendientes de la temporada de la NBA y tenemos muchos resultados más porque ayer también los Celtics de Chicago, los Celtics de Boston superaron a los Bulls de Chicago con score de 95 por 91. Fue un juegazo sin duda alguna el de Rayon Rondo quien consiguió nada más y nada menos que 32 unidades. Oígase bien, 32 puntos este jugador que está en el ojo del huracán porque posiblemente esté abandonando a los Celtics rumbo a los Lakers a cambio de Pau Gasol del catalán. Así que vamos a estar bien pendientes con lo que pudiera ocurrir hasta el 15 de marzo. Serán la fecha límite para realizar cambios en la NBA. Ayer también hay que destacar que Derrick Rose, el MVP de la pasada temporada, terminó solo con 20 puntos por parte de los Bulls de Chicago. En otro partido, el equipo de los Wizards de Washington se impuso al equipo de Detroit Pistons, 98 por 77. Aquí estábamos viendo nada más y nada menos que al protagonista de este encuentro, Jabal McGee, quien consiguió 22 puntos y 8 rebotes. Y John Wall, el novato sensación de la pasada temporada con 14 asistencias, 98 por 77, definió el equipo de los Wizards de Washington sobre los alicaídos pistones de Detroit. Nick June también colocó 22 por los Wizards. Finalmente, tenemos resultados, Alberto. Ayer era de la victoria en extremis para los Lakers de Los Ángeles con score 94 por 92. Sí, Kobe Bryant anotó la última canasta para ganar este partido sobre el final del juego. Es increíble. Efectivamente. ¿Cuándo no lo ha hecho Kobe Bryant? Sin duda alguna, un sitial de honor en lo que es el mundo de la NBA. Estamos viendo parte de las imágenes correspondientes a este partido. Como perdía la bola el cuadro de los Raptors de Toronto debido, por supuesto, a un retardo a la hora de sacar. Y la mesa estaba servida nada más y nada menos para el jugador Kobe Bryant, quien de esta manera iba a definir el encuentro, a darle cifras definitivas. 94 por 92 ante el elenco de los Raptors de Toronto. La necesitaba, sin duda alguna, la victoria ante el equipo canadiense de los Lakers de Los Ángeles. Hoy es la octava victoria en nueve veces que se ha enfrentado el equipo de los Lakers a los Raptors de Toronto. Tenemos los juegos para hoy. Y es que Minnesota se va a enfrentar a Orlando a las 7 de la noche. Filadelfia contra Charlotte, Utah contra New Orleans, Miami en Milwaukee, Los Ángeles Clippers en Dallas y Phoenix se enfrentará a Golden State a las 10 y 30 de la noche. Efectivamente, el panorama de la NBA tú lo vives aquí en Idioma Deporte. Vamos a hacer una nueva pausa, pero antes tenemos que colocar para todos ustedes lo que es nuestra acostumbrada frase del día. Vamos a verla en pantalla a continuación rápidamente. Y dice así, no hay jugadores jóvenes o viejos, los hay buenos o malos. ¡Ah, caramba! Esto lo decía o Pelé, o Michael Jordan, o Luis Aparicio, o Don Santiago Bernabéu. ¿Quién lo diría, Alberto? Bueno, por la manera de decirlo, yo creo que se acta más al estilo corte del próximo segmento, se lo decimos. Seguro que sí. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. ¡Gracias!